Agradecemos a NexEducación por brindarle una gran oportunidad a 60 hondureños a tener opción de una media beca del 50% y estudiar una maestría en ocho campos que son muy competitivos y necesarios para impulsar el desarrollo de Honduras. En NexEducación tenemos mucho interés en reforzar la relación con Honduras, porque a través de los estudiantes que ya hemos tenido nos damos cuenta que España y Honduras podrían tener un comercio superior al que tienen en este momento, comercio internacional, intercambios culturales y por esa razón queremos estudiantes hondureños porque además llegan con una preparación de base muy interesante y eso también hace que se eleve el nivel de nuestras aulas. ¡Gracias!